Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal, mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. Nuevo vídeo de Corporate Finance, tercero del módulo y bueno, pues básicamente continuar con la tónica habitual, todo lo que es la preparación, un contenido que bueno, que tampoco está siendo extremadamente complicado, estamos yendo un poquito rápido porque muchas de las cosas ya las hemos visto y bueno, pues trabajar con normalidad y agradeceros también ya de paso todas las consultas y dudas que me han llegado recientemente, sobre todo porque son muy interesantes y bueno, pues porque denotan mucho interés en el canal, el número de suscriptores y sobre todo la retención que están teniendo los vídeos es fantástica porque básicamente está la media por encima de unos 6-7 minutos aproximadamente y bueno, pues eso significa que los vídeos pues gustan, que se están disfrutando y que en muchos de los casos pues están hasta repitiendo. Si es la primera vez que ves uno de estos vídeos, pues bueno, como siempre agradecerte la confianza, si estás suscrito al canal pues ya ni te digo, un placer verte de nuevo y bueno, vamos a por ello dentro de este tercer vídeo de Corporate Finance donde ya hemos tocado las ESG que estuvimos trabajando también con un ejemplo práctico de un fondo de inversión de Nordea, en el segundo caso los proyectos de inversión en el que teníamos pues todas las características, ¿no? Donde ya volviendo metodologías para tomar decisiones, trabajando con el BAN, con el TIR, luego llevando a valor presente, conceptos de quantitative y ahora pues coste de capital. Bueno, creo que ya hemos tocado conceptos relacionados con el coste de capital, a ver si os puedo poner, la cámara os lo pongo un poquito más arriba para no taparos, el tema del coste de capital, pues como os decía, se trata de determinar cuánto le cuesta a una empresa financiar, o mejor dicho, cuánto le cuesta, sí, básicamente financiarse. Cuánto le cuesta por una parte financiar a través de recursos propios y cuánto le cuesta a través de recursos externos. Para que lo entendáis de una forma muy sencilla, existen dos formas de financiar una empresa, como os digo, recursos propios, equity, y recursos externos, deuda. A equity le llamaremos E y a la deuda le llamaremos D, ni más ni menos, pues la suma nos arroja un coste total de capital, ¿vale? Coste total de capital. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Pues que esto no es 50-50, a veces esto es 80-20, 20-80, 30-70, etc. Entonces para ello se utiliza lo que se conoce como Weighted Average Cost of Capital, que en español coste medio ponderado, es decir, si yo tengo un coste de la deuda X para E y un coste de la deuda Y para D, pues lo que tengo que hacer, ni más ni menos, es multiplicar por los porcentajes. Ya está, pues este es el WAC, ¿vale? Que a veces lo queremos complicar mucho, pues este es el Weighted Average Cost of Capital. Creo que ya lo hemos tocado, pero bueno, si no, lo repetimos, no pasa nada. Entonces, tenéis aquí los términos. Muy sencillo. En primer lugar, el valor de la deuda, es decir, el valor total es, disculpad, el valor total del coste de financiación, ¿vale? Ni más ni menos, es decir, todo lo que es la financiación global, ¿vale? Que por una parte, como hemos dicho, está por una parte relacionada con la deuda, esto sería financiación externa, disculpad, y esto sería financiación interna, es decir, de la financiación total, que le vamos a llamar V o valor total, como veis es la suma de deuda y de Equity, ¿vale? Sencillito, no tiene más. Fondos propios, deuda financiera, la suma V, denominador, ¿vale? KD, coste de la deuda financiera, KE, coste de los fondos propios, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar por los porcentajes. El coste de la deuda por el porcentaje que supone la deuda frente al total del pasivo, ni más ni menos, de los fondos propios y la deuda financiera. Más el coste del Equity multiplicado por el porcentaje que supone el Equity frente a qué? Frente al pasivo total. Y si os fijáis, aquí tenemos una excepción que nos habla de los intereses, de la tasa impositiva del impuesto de sociedades. ¿Por qué se añade multiplicando a la parte de la deuda y se le resta? Es decir, ¿por qué está? Porque tenemos un 1 menos T. Muy sencillo. Estos intereses que se pagan por la deuda, en el caso de las empresas principalmente, en muchas economías son deducibles. Cost, es decir, dentro de lo que es el resultado total en el que yo voy a hacer luego el impuesto de sociedades, son deducibles como gasto. Por lo tanto, como hemos explicado en el vídeo anterior, que a la hora de determinar un proyecto, a la hora de determinar la rentabilidad que tiene un proyecto concreto, siempre vamos a irnos a resultado después de impuestos. Por lo tanto, a la hora de establecer la relación que existe con los impuestos, necesitamos ajustar el coste de la deuda, es decir, este KD, para que la tasa impositiva sea la correcta, sea deduciendo que todos estos gastos de deuda financiera van a ser ni más ni menos que deducidos. Por lo tanto, debemos de tenerlos en cuenta, pero en la justa medida en la que se nos está cobrando, entre comillas, el impuesto, porque luego lo vamos a compensar. ¿Se entiende? Es decir, lo estoy multiplicando porque básicamente se va a compensar, ni más ni menos. Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante entendido este concepto, ¿no? De que yo tengo dos partes, equity y deuda, la suma de los dos hace el pasivo, que es la V, disculpad porque antes ha quedado un poco de lío, pero ni más ni menos que el pasivo. Recursos externos, recursos internos, porcentaje que supone cada uno de ellos, con la característica de que las economías en las que los impuestos sean, perdón, los intereses sean deducibles, debo de multiplicar por uno menos T. Punto final. Este es el W, ¿vale? De esta forma, tres características importantes. La deuda financiera. Vamos, esto yo creo que es de lógica, ¿no? La suma de deuda a corto plazo más la suma a largo plazo. En el caso de que los intereses y en el caso de que tengamos distintos tipos de costes, pues habría que ponerlos también, ¿eh? Es decir, este KD a lo mejor hay que multiplicar una parte porque el coste de la deuda a corto plazo, deuda CP, es distinto al coste de la deuda a largo plazo, ¿vale? Esto también lo añado yo, pero bueno, no os preocupéis porque esto los enunciados te lo dan. Segundo, tanto la deuda financiera como los fondos propios deben tomarse a valor de mercado, aunque también se pueden tomar por valor contable. Obviamente os podéis ir a las cuentas, al balance y aquí lo tenéis. Yo me iría siempre al balance. Obviamente también pensad que empresas cotizadas suelen sacar balances a mitad de año o trimestrales o semestrales. Por lo tanto, creo que hay bastante información más allá de aquella que esté, bueno, que ya esté publicada y que te la estén dando, ¿vale? Y luego por último, se puede utilizar un weighted average cost distinto para cada año de las proyecciones financieras analizada en la empresa en cuestión. Lo que yo os decía, de que en algunos casos conforme yo voy avanzando, esa deuda a corto plazo se puede haber refinanciado a largo plazo, luego esa de largo plazo se puede haber amortizado antes, es decir, aquí hay muchas variaciones que nos pueden obligar a que yo pueda tener distintas proyecciones o distintos escenarios. Obviamente, a mayor coste de capital, menor valor de la empresa y a mayor, y disculpad, y a menor coste de capital, pues mayor valor de la empresa, ni más ni menos. Yo creo que este tiene toda la lógica del mundo. Lo que nos interesa es que tenga un coste de capital muy, muy bajo. Vuelvo a poner la cámara aquí para que lo veáis bien y un ejemplo sencillo, fácil y de que nos podría salir en el examen perfectamente. Y fijaros, con una característica. Yo lo he querido poner aquí, que es el tema de las acciones preferentes. Como sabéis, dentro de mis acciones, yo tengo ese cost of equity, que se puede separar entre el cost of equity de las acciones ordinarias, el cost of equity de las acciones preferentes. Entonces, ni más ni menos. Yo tengo por aquí el coste de la deuda, KD, multiplicado por la tasa 1 menos, tasa impositiva, multiplicado por el porcentaje que supone la deuda. Lo sumo a qué? Al porcentaje que supone de todo ese equity. Las acciones preferentes, preference shares, multiplicado por el coste de las preferencias. Es decir, este es el compromiso que tiene la empresa para devolverle a los accionistas preferentes. Y le sumo también el coste de las acciones ordinarias o del common equity, multiplicado por el porcentaje que suponga. O sea, es que es todo igual. Lo único que en la deuda le tengo que quitar los intereses en el caso de... O sea, las... Todo el apartado de intereses para... Porque, bueno, porque ya hemos dicho que son deducibles y los porcentajes que multiplican a los costes de capital o a los costes de la deuda en el primer caso. Ni más ni menos. Y aquí lo podéis ver. Porcentaje de la deuda, de deuda, 0,45. Porcentaje de capital preferente, 0,5. Y porcentaje de capital ordinario, 50%. ¿Vale? Pues aquí tenemos todos los porcentajes de lo que supone dentro de la estructura total de la empresa cada uno de ellos. El capital preferente, el ordinario y de la deuda. Que esto lo podemos sacar perfectamente del balance. ¿Cuánto vale el coste de capital de cada uno de ellos? Bueno, esto más que coste de capital sería coste de deuda. Coste de deuda del 8%. Coste del capital, 0,084. Y coste del capital ordinario, 12%. Ya lo tengo todo. ¿Qué es lo único que me falta? Uno menos tasa impositiva. ¿Por qué? Porque los intereses se van... O sea, los intereses de la deuda se van a compensar. Realizo esto, esta multiplicación y estas sumas finales y me da un coste medio ponderado del 8,6. Pues este será el coste de financiación que tiene la empresa combinando financiación externa por parte de deuda y financiación interna a base de acciones preferentes y acciones ordinarias. Aquí, ¿qué es lo que tengo que comparar? Primero, si está en línea con el sector, si está creciendo, si está decreciendo, si me financio mejor, si hay otras alternativas. Pues esto ya será un poco el análisis posterior que realizaremos. Pero ni más ni menos. Y por concluir un poquito, pues os lo pongo aquí. Coste de capital. Como decíamos, determinar cuánto le cuesta a una empresa la financiación y con dos características muy importantes. El primero, el pago a los acreedores financieros. Ese gasto es deducible a base imponible, que es lo que hablaremos de deuda. Y el pago a los accionistas, acreedor y accionista, tanto preferente, que ya hemos visto, como ordinario, se hace después de haber pagado el impuesto de sociedades. Es decir, después del final, cuando llegamos al final, final, final del todo, decidimos si pagar impuestos o dejarlo como reserva, como Retain Earnings. Que eso también lo hemos visto en la contabilidad. Ventajas de esto, pues del apalancamiento financiero, del coste de la deuda, de financiarse con recursos tanto externos, bueno, en este caso sería más externo, ¿no? Porque si obviamente la rentabilidad frente al equity será mayor, porque me estoy financiando externamente y la relación de rentabilidad partido equity va a ser mayor, ni más ni menos, porque estoy ganando más dinero. La palanca que estoy utilizando es de deuda externa, no de deuda interna, por lo tanto, este ratio aumentará. Ojo con eso a la hora de analizar empresas que no estén muy endeudadas. Y por otra parte, que reduce la base impositiva y se pagan, por lo tanto, menos impuestos. Pues más que se paguen menos impuestos es que yo estoy subiendo el gasto. Porque ese gasto de financiación lo que está yendo en contra es de mi profit. Si yo, es verdad que estoy utilizando esa palanca y por cada una unidad de gasto estoy consiguiendo cinco de beneficio, oye, pues perfecto. No es que se paguen menos impuestos, es que en la misma cantidad, al tener más gasto, pues tengo menores beneficios. Pero eso no implica que los totales sean así, sino que por unidad sí que voy a pagar menos impuestos porque tengo más gasto, ¿vale? Entendedlo así. Y luego, por último, desventajas, pues el riesgo de impago y mayor riesgo financiero que voy a tener siempre, ya que, ya que, bueno, pues la deuda llega a un punto en el que colapsa y que no voy a poder obtener menor, o sea, mayor endeudamiento si no estoy asumiendo un riesgo, ¿no? Cada vez la financiación será más cara y tendré más complejidad, ¿vale? Pues bien, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado, espero que se hayan entendido todos los conceptos. Si ha sido así, puedes suscribirte, deja un me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.